Adiós a Eve de Bonafini. La histórica presidenta de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo falleció el domingo a los 93 años en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde estaba internada desde hace pocos días. La asociación fue formada en 1977 durante la última dictadura en el país sudamericano para conocer el destino de sus hijos y otros detenidos desaparecidos por el régimen militar. La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó el domingo a Eve de Bonafini como un símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos y un orgullo para Argentina. El mandatario Alberto Fernández también despidió con profundo dolor y respeto a quien consideró una luchadora incansable por los derechos humanos y decretó tres días de duelo nacional. Bonafini fue una de las fundadoras del mítico grupo de madres que con los meses comenzaron a identificarse con un pañuelo blanco en la cabeza y cuya lucha continuó en democracia, con manifestaciones y actos que siguieron reclamando verdad y justicia. No obstante, la activista cultivó un perfil controversial al volverse una radical militante del kirchnerismo. En 2017 fue procesada por un presunto desvío de fondos públicos en un plan de construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011. Bonafini consideró el hecho una maniobra en su contra del gobierno centroderechista de Mauricio Macri, a quien catalogaba como su enemigo.